Queremos agradecerles de corazón, gracias por esta magnífica noche, gracias de corazón a la gente de enfrente, la gente del medio, la gente de arriba que nos están llegando, bienvenidos Queremos agradecer porque Nuevo León Nuevo León ha sido para mi mi segunda casa ya que aquí es donde inicia la carrera de su amigo Loeto Donde iniciamos Donde iniciamos trabajando Haciendo entrevistas De radio, de televisión Yo le debo mucho a Nuevo León Porque aquí es donde inicia la carrera de su amigo Loeto Gracias por el cariño Gracias por siempre recibimos de la manera que lo hacen Y por eso es que esta noche ustedes para mi y para su amigo Loeto Ustedes para nosotros son Lo más interesante, dice Muchas gracias Terminó Pero no fue por mi culpa Yo estaba hablando lo mejor de mi Mis amigos lo sabía Mis amigos lo sabían Que era lindo, cariñoso, romántico y lo que le sigue Invertí todo mi tiempo en hacerte muy feliz Terminó Terminó Por tu mal comportamiento Y yo que no podía vivir sin ti Mis amigos lo sabían Eres linda, cariñoso, cariñoso, romántico y lo que le sigue Si algo no te parecía Así asóñame por eso Y aguantarte Como dice parejito Yo era muy bueno en la... Yo era muy bueno en la... ¡Oye! ¡Ea! ¡Ea! Me preocupaba por hacer Enloquece Enloquece Que en tu cuerpo un taladé Y después se me ayudaba Con mi boca Cuéntate Yo era muy bueno en la cama Si lo niegas No pasa nada En cualquier parte siempre hacíamos el amor Siempre te hacía el favor Que el cliente suena arrogante Y eso es lo más interesante Que por tu vida pasó Muchas gracias Que ustedes son lo más interesante Muchas gracias Que bonito Muchísimas gracias Arriba el amor Arriba los enamorados Echale, échale ese poquito Muchas gracias Yo era muy bueno en la cama Si lo niegas No pasa nada Me preocupaba por hacer Enloquece Que en tu cuerpo un taladé Y eso es lo que pasa Con mi boca Cuéntate Yo era muy bueno en la cama Si lo niegas No pasa nada En cualquier parte siempre hacíamos el amor Siempre te hacía el amor Que el cliente suena arrogante Y eso es lo más interesante Que por tu vida pasó Muchas gracias Es lo más interesante Es lo más interesante Pero queremos que esta última parte nos ayuden a cantar y que se escuche una sola voz compadre hasta Guasave Sinaloa Todo Nuevo León dice Aunque tú digas que no vamos parejito Vamos de nuevo muchachos Pero queremos que nos ayuden a cantar compadre Dice Aunque tú digas que no vamos de nuevo Dice Es lo más interesante Aunque tú digas que no Aunque tú digas Muchas gracias Esa patria es bonito Muchísimas gracias